Secretario General del Suntrax, miembro del Frenadeso también, ambas organizaciones nacionales que evidentemente y con seguridad también tienen algo que decir, bueno, siempre tienen algo que decir del acontecer nacional y muy particularmente de la coyuntura por la cual estamos atravesando como país y como sociedad, don Saul Mente, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, Edwin, a todo el equipo que está elaborando, y a todos los oyentes que escuchan tu prestigioso programa. Oígame, lo primero, lo primero, Saúl, el comentario, no sé por qué percibo que el comentario viene dado por detractores del movimiento, ya sea obrero de Suntra o del movimiento político-social como lo es Frenadeso, y dice, ¿por qué Suntrax está callado en medio de esta crisis, en medio de esta polémica de Odebrecht, de todo el tema que viene desde afuera, desde Brasil, que Estados Unidos, que Suiza, y la gente, algunos, se le preguntan, ¿y por qué Suntrax no ha dicho nada? Bueno, en primera instancia, como tú lo indicas, no solo se ha dicho ahora, se ha dicho siempre, esta es una denuncia que nosotros hicimos desde el año 2007, cuando enfrentamos el problema en el que la empresa fue obligada por el PRD a negociar un convenio colectivo con un sindicato amarillo, ahí murió Baldo Lorenzo con sicarios contratados para ello, y esa empresa aplica al convenio colectivo después, y nosotros podemos decirlo, que con la sangre generosa de Baldo Lorenzo se firmó ese convenio colectivo y lo aplica en todos los proyectos. Uno. Dos. El problema de la corrupción en este país, que no solo es el de Odebrecht y funcionarios corruptos de partidos políticos tradicionales, gobiernos y ex-gobiernos, de empresarios vinculados a ello, eso, además de que era un secreto a voces, todos sabemos que no se había investigado, sino hasta ahora, que a través de la operación Lavallato, que se investiga en Brasil, Marcelo Odebrecht decidió, junto a su equipo que está siendo investigado, que está siendo investigado, empezar a través de lo que la justicia brasileña le permitía, una delación premiada, que entre otras cosas permite reducir su pena, de 20 años a 5, está por cumplir 2 años de prisión, lo cual lo llevaría a su casa 3 años más, y con eso sería la pena que él pagaría desde el punto de vista penal, aparte de los resarcimientos económicos que están. Otro acuerdo llegó de Odebrecht, en el área de Estados Unidos, donde pagó una cifra supermillonaria de 3.200 millones de dólares, como multa, entendemos que ahí siguen licitando y siguen adicionalmente construyendo los proyectos que estaban desarrollando, y otro arreglo hizo con las autoridades de Suiza. En el caso panameño, en el que este tema toca uno de los periodos presidenciales, y se habla de 59 millones de dólares, es lo que ha empezado a investigarse, según lo que logramos ver y entender de lo que se está desarrollando en estos momentos. Debo decir que la posición nuestra frente al tema de la corrupción ha sido clara, permanentemente, y este no es un tema que sólo puede investigarse el periodo de Martinelli y los involucrados. Este es un tema que tiene que investigar el Ministerio Público, el periodo de Martín Torrijos, y el periodo inclusive de Juan Carlos Barrera en las obras que se están desarrollando en este momento. El tema de corrupción, además, no se puede circunscribir a este. Este es, digamos, la punta del aire que tiene que ver, por ejemplo, con lo que ya vimos en Panamapaper, que tiene que ver, por ejemplo, con todos estos casos de corrupción que se dieron en el SEMI y que prácticamente están en impunidad, que tiene que ver con la entrega, por ejemplo, de proyectos como Cobre Panamá a Minera Panamá, que tiene que ver el tema de los subsidios, aranceles, leyes que se aprueban, los 400 millones de banismos que se aprobaron cuando se vendió esa empresa para beneficiar a sus accionistas, y todo eso nosotros en su momento presentamos, recuerdo perfectamente cómo hoy, querella en el Ministerio Público y nunca se investigó. Y es que estamos frente a un Estado que nosotros consideramos quienes lo han gobernado en los últimos 27 años, pos-invasión, lo que han hecho son grandes negociados con los recursos del pueblo panameño, y aquí no se ha querido investigar todo eso de acto de corrupción, los mismos han quedado en impunidad. Prácticamente esto se está investigando, porque ya no se puede tapar eso con un dedo, y las autoridades a nivel internacional, con las cuales Odebrecht y sus ejecutivos han llegado a acuerdo, han dicho, esto está pasando. Pero lo que le llama la atención a la gente, Saúl, es que ustedes en este caso, en particular de Odebrecht, han sido un poco pasivos al exigir justicia, al exigir investigaciones. En ningún momento hemos sido de ninguna manera pasivos. Y yo sé que hay una campaña montada contra nosotros en redes sociales, lo cual obviamente sabemos que vienen de todos los call centers, de todos los partidos políticos tradicionales, de enemigos que hemos ganado en medio de la lucha, claramente. No obstante, a eso debemos sumarle, porque este no es un episodio nuevo. Cuando estábamos en medio del gobierno de Martinelli, también empezó una campaña muy similar, empezar a atacar que no se luchaba de la misma intensidad, que no se estaba en la calle de la misma intensidad. Nosotros debemos denunciar públicamente, y esta no es la primera vez que lo digo, creo que tú eres testigo, ustedes son testigos, del cerco mediático del cual somos objeto nosotros. Nuestras acciones prácticamente no son difundidas por las grandes corporaciones de medios, y me refiero específicamente a TVN, y me refiero a Mezcon en todas sus expresiones. De manera tal que este cerco informativo no permite llegarle a la población de información. Tenemos quizás más de dos años o algo más que no accedo a entrevistas en estos medios, y las acciones que nosotros hacemos no salen. La semana pasada había una serie de acciones, convocadas por Fernández y Suntra, las publicamos en redes sociales porque todavía no encontraron las redes sociales, si no, pasa desapercibida en este país. Entonces esa es parte del problema. Por eso es que nosotros aquí no necesariamente nos hemos hecho eco de ese cuestionamiento a Suntrax, porque aquí en Radio Panamá, Saúl Méndez y Genaro López, ambos, e incluso a veces han mandado otros voceros, han expresado esto que usted está diciendo. Así es, y es público y es notorio. Si la gente te ve en la calle y dice, ey, ya ni en televisión tú sales, ¿cómo vas a salir si ni siquiera nos invitan? Es decir, que el cerco mediático ha sido... Pero esto, ojo Edwin, esto fue diseñado desde los mismos sectores de poder que se enfrentaron a Martinelli, crearon la matriz del gobierno que querían este gobierno y que ahora están en vira y cambia. Ahora tú lo vas a encontrar montando un nuevo Frente Huacho a través de Movín, que representa sectores económicos poderosos en este país, ¿verdad? Como el de Federico Humbert, los propios Mota y demás, claro, ya tienen que ir preparando la ficha de recambio, tratar de llamar a la población a que apoye esa ficha de recambio para que dentro de dos años y medio más, digan que quien está gobernando a nombre de Movín o del recambio que se dé en estos partidos políticos tradicionales, ya el pueblo está cansado nuevamente. Y ahí es donde no nos van a encontrar. Por las que hoy no participaron de la presidencia. Es allí donde no nos van a encontrar. No nos van a encontrar al lado de quienes han apoyado a todos estos gobiernos neoliberales, quienes han robado junto a ellos, quienes han aplicado reformas al Código de Trabajo, reformas a la Seguridad Social, gente que compra y vende apartamentos efectivos millonariamente y nadie está investigado. Los banqueros en este país con los escándalos de Panama Papers no están siendo investigados y castigados como corresponde. Entonces a nosotros no nos van a encontrar allí. Porque nosotros sí tenemos un proyecto distinto. Estamos luchando junto al pueblo. Creemos que es necesario, como lo hemos dicho, a través de nuestro Congreso Constitutivo de Frenad, es una constituyente originaria, autoconvocada, que asuma los poderes del Estado y barra la podredumbre que estamos viviendo. Porque este problema de corrupción no es sólo aquí. Es en el órgano judicial. Son los 420 millones que se repartieron los diputados en el periodo de Martinelli, en partidas circuitales, en todos los gobiernos. De eso es lo que estamos hablando. Es decir, es el problema que carcome en estos momentos el órgano legislativo, el judicial, el órgano ejecutivo. Entonces a nosotros no nos van a encontrar ni en frentes guachos ni bajo las banderas de quienes nos persiguen, de quienes salen aquí a decir cámbienle la ley de jubilación a la gente y auméntenle la edad, auméntenle la cuota y después vamos a estar abrazados de brazos partidos en una supuesta causa que nos una a todos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que jugar el papel claro de llegarle a la población, decirle las cosas como creemos se están dando y darle nuestra interpretación y llamarlos a las calles a luchar. Esta no es la primera vez que lo hacemos. Nosotros tenemos una publicación de hace dos o tres años, dos años y medio, del 2015, que llamamos democracia putrefacta y está denunciado ahí todos estos actos de corrupción. De lo que yo estoy hablando no lo inventé yo, no lo dije yo. El problema de Ebrecht, no lo inventé yo. Sus ejecutivos, en la llamada de la acción premiada, son los que están diciendo, repartimos esto. Se lo repartimos a fulano, a perenciano. Y la Procuraduría General de la Nación, en este caso, la señora Procuradora, Kenia Purcell, está obligada a investigar, es nuestro criterio, todos los periodos de que la empresa llegó aquí de la mano. Fíjense que en este caso en particular había el jefe de los sicarios, fue condenado a 20 años. Ustedes recordarán, apenas llegó el gobierno de Varela, tres magistrados corruptos, a través de un fallo corrupto, como suele ocurrir en la corte, soltaron a Juana Peña, está en la calle, plena impunidad, el asesinato de una persona. Ese caso, ¿en qué quedó? Así está, está en los tribunales, esperando que se lo llaman a juicio de nuevo. Ese fue el caso que usted mencionó hace un momento. Por supuesto. ¿Quién está libre? Por supuesto, ¿está libre? ¿Está en la calle? ¿Está libre? El actor intelectual, que fue condenado a 20 años, está libre. Este caso, alias Juana Peña. ¿Y cuánto tiempo tuvo que eso? Si acaso dos o tres años, no más. Y en el periodo de Martín Torrijo, se montaban los operativos para capturarlos, y el tipo demoraba más en montar el operativo para capturarlos, que cuando salía por la puerta de la cárcel de Colón. Entonces, toda esa corrupción la hemos denunciado. Por eso es que me mata de la risa que ahora, quienes montan sus campañas, a través quizás, de la comunidad de su celular, tirado en un sofá, o en una cama, empiezan a tratar de decirle a este país, que lo que hemos estado enfrentando este problema durante más de 30 años, toda la situación que se viene dando, entonces resulta ser que no decimos y no hacemos nada. Pero quiero decir algo más alto y claro. A nosotros nadie nos va a mover a través de Twitter, Facebook, redes sociales. Nadie puede tomar decisiones por nosotros. Nosotros nos vamos a mover conforme a nuestros principios, nuestra ética, nuestra moral, nuestras concepciones, cómo interpretamos el momento actual, cómo creemos que el pueblo debe participar en él, cómo luchamos en medio de esta situación. Así es como lo hemos hecho y ha tenido éxito. Porque nadie puede dudar en este país de cuál es la capacidad de un sindicato como Suntra de frenar eso frente a los diversos problemas. No nos hemos quedado escondidos, callados, ni siquiera ya vi que tratan de vincularnos a los actos de corrupción. Bueno, esperamos que los que tratan de vincularnos nos metan en la lista. ¿Sí? Para que traten de decir que estamos ahí. Nosotros no aprobamos proyectos, todo el mundo sabe eso. ¿Eso está en manos de quién? Banqueros, empresarios, ¿sí? Como empieza a denotarse empresas OCHOR, etcétera, etcétera, etcétera. La procuradora ayer denunciaba que el segundo tribunal de justicia mandó a pedir el expediente de los Panama Papers y está detenido. No pidió una copia que es lo usual que tiene que ocurrir para que se siga investigado, sino el expediente original. ¿Qué significa eso? Lo mismo que ya vimos con el caso Moncada Luna. Moncada Luna llega a un acuerdo, ¿verdad? Y resulta que a través de ese acuerdo el segundo tribunal de justicia dice que el señor Pipo Virsi ya no puede ser investigado. Así es como se maneja la corrupción en este país. Yo le llamo a eso el lavado judicial. Es como quien lava activos, los dineros. Tú entras al sistema, te investigan, tienes cómo mover las maracas, plata, etcétera, y te dicen que estás exonerado. Y como hay un principio universal que no puede ser juzgado dos veces por la misma causa, ya no te pueden investigar por eso. Eso suele ocurrir en el órgano judicial y es parte de la corrupción que hay en el órgano judicial. Ustedes han visto al señor Varela y a sus ministros que entiendo se pronunciaron ayer sobre este tema decir que han aprobado una partida de 20, 30 millones para el Ministerio Público para que se meta de cabeza a investigar todo lo que hay que investigar. Una de las quejas públicas que ha dado el Ministerio Público que no tiene presupuesto necesario para investigar todo esto. Lo dijo ayer cuando hacía la comparación de los otros países en Panamá. Así es. ¿Y por qué razón el Ejecutivo si es que está tan interesado en que se investigue todos estos casos no aprueban una partida que pueda nombrar fiscales, peritos, todo lo necesario para una investigación de esta naturaleza? Porque estas investigaciones son complejas porque de hecho cierto es que hay que intercambiar información hacia afuera, recibir información y generar las informaciones que tú tienes aquí. Entonces, obviamente, en verdad, como esto salpica bastante grande y arropa a mucha gente de poder en este país, incluyendo a quienes por un lado te dicen que están de acuerdo con el proyecto ese de la acción premiada que quieren aprobar precisamente para que se aplique en medio de estas investigaciones que te dicen nos aprobamos hoy, mañana lo retiramos a primer debate que hay que abrir porque al fin y al cabo aquí lo que están tratando es de esconder esta situación. ¿Y qué suele ocurrir cuando estos grandes escándalos pasan? Suele ocurrir que empieza a transcurrir el tiempo, un año, dos años, no hay resultado, la población lo resiente y obviamente después de un tecnicismo entre comillas a nuestro entender corrupto dice aquí no pasó nada. Era culpable de Semis pero como no pediste el desafuero viciaste el proceso entonces archívale el expediente a Martín Torrijos y así como eso los escándalos de Punta Mala los escándalos ya lo dije del PAN, del FES, del FIS como lo llamaron en su momento a las distintas administraciones entonces esto es el Panamá real y yo quiero darle la bienvenida a quienes empiezan a despertar frente a este Panamá que nosotros hemos estado denunciando en cada uno de los momentos y en cada uno de los gobiernos y eso es importante nótese que hoy hay una acción anunciada por los compañeros en Colón que no tiene nada que ver con Movin y compañía sino acciones aprobadas desde antes hoy están reunidos un grupo de dirigentes sindicales de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente en el José Dolores Moscote de la Universidad del Auditorio debatiendo el problema del Seguro Social cosa que hasta hace pocos días todos esos voceros de Movin o en su gran mayoría de la Cámara de Comercio de etcétera que salen por ahí un tal Cao Fernández estaban llamando hay que meter salvajemente la reforma ahora todo eso se unen para ir con Movin a decir que ellos son la salvación de este pueblo están tratando alguien está tratando de acumular descontento social pero ojo pueblo esos no son esos son más de lo mismo tenemos que construir nuestra alternativa desde abajo desde la base con nuestra propia fuerza con nuestra propia independencia porque de lo contrario quedaremos en medio de lo mismo dentro de dos años y medio cuando cambie el gobierno y pase un año o dos nos estamos quejando como nos quejamos de Endara en su momento que en paz descanse del Toro Valladares de Mireia Moscoso de Martín de Martinelli de Varela basta de quejas es hora de hacer el pueblo tiene que despertar y asumir su responsabilidad y crear el país que necesitamos porque es un país rico yo me niego a pensar que con la experiencia porque la tienen la experiencia política la tiene un grupo como como Zuntrax en particular y como Frenadezo en general me niego a pensar que Movin le roba la calma a ustedes de ninguna manera pero como no se me lo ha mencionado como cinco veces ya porque es importante decirle al pueblo quienes son pero es un grupo de panameños como ustedes no 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 con una visión diferente eso es todo no yo le respeto que tengo una visión importante lo más importante para mí es dejar claro Edwin que son más de lo mismo porque ahora tratan de venderse y ahí vas a encontrar gente que están en los llamados club llave que son los que sueltan eso pasó después de la invasión después de la invasión el clan ese que se organizó que la plata de los militares después esa plata empezó a salir a través de los procesos judiciales hay otro club la llave ahora y son los mismos que te empiezan a llamar a estas acciones por eso es que queremos en esta oportunidad dejar claro eso y no es que nos roben la calma pues nosotros estamos abiertos al debate de ideas que es uno de los problemas que no hay en este país debates de ideas no los hay muy pocos escenarios como este se pueden prestar para los debates de la idea y lo importante en este momento es dejar nuestra posición clara en función de que debe investigarse aquí nadie ni en Cabrera ni Flor ni yo dijimos que Odebrecht entregó 59 millones eso lo dijo Odebrecht y cuando ellos lo dicen hay un principio en derecho y que es universal que dice que a confesión de parte relevo de prueba pero no podemos quedarnos en esos 59 millones ese es de ese periodo y hay que ver que más sangra habrá que ver el periodo de Martín Torrijos que como se dice se crearon empresas que desde el año 2007 empezaron a trasegar recursos en la banca y hay que ver que ocurrió en este gobierno de Varela y hay que investigarlo a todos Saúl permítame leerle algunos mensajes que están mandando aquí a través de la línea del Whatsapp dicen que el Suntra que es más de lo mismo que han triunfado en el discurso violento institucionalizado en un sistema anacrónico pero no en las urnas bueno el Suntra no participa en urnas claramente el Suntra es un sindicato y si hay una organización en este país modestia y aparte que fue la que creció se organizó tiene autonomía es capaz de poder salir a las calles que no está vinculada a los partidos tradicionales a los empresarios ni nacionales ni transnacionales es el Suntra si para eso para quien escribió eso no entiende pues yo lamentablemente no puedo hacerlo entender pero nadie tiene duda de una capacidad que tenemos y que hemos construido eso no nos lo regaló nadie nos hemos convertido en una de las organizaciones más grandes de América Latina y del Caribe justamente por el empeño y el desarrollo de las cosas que hacen bueno dice otra persona acá que aunque en más de una ocasión han tenido buenas intenciones ustedes Suntra la mayoría de las veces son teorías de conspiración las que practican bueno eso no nos extraña el hecho que nos digan que estamos conspirando para tumbar un gobierno etcétera no es nuevo y es más hemos sido perseguidos por eso y nos han abierto procesos amarillos y nos han investigado y nos han encarcelado y han asesinado dirigentes nuestros y nada ha logrado torcer el camino que tenemos trazado así que si eso es conspirar si defender el derecho colectivo es conspirar si defender el derecho del obrero es conspirar si defender los derechos campesinos indígenas es conspirar entonces estamos conspirando porque el pueblo tiene derecho a organizarse y tiene derecho a darse el país que requiere buena respuesta me gusta la respuesta pero en ese mismo proceso de ensayar esa respuesta que insisto me ha gustado ahora lo acabo de escuchar lo que se percibe a veces que ustedes no quisieran reconocer que hay otros sectores dentro de la misma sociedad a la que ustedes pertenecen porque ustedes son tan panameños como el resto que bueno tienen una opinión diferente pero que en una coyuntura como la que particularmente sea un día como el de hoy que convoca una concentración hay una coincidencia en cuanto a rechazar la corrupción y la impunidad pero una vez se reconoce esa coincidencia se trata de poner tierra de por medio es decir no no pero como como ustedes son y son y son yo no puedo estar cerca de ustedes entonces es difícil construir una sociedad o construir un país así sin duda que lo que tú planteas es claro y te lo voy a graficar que creo que lo más fresco está en la mente de la gente cuando crearon el Frente Guacho donde tuviste la famosa la famosa foto esa donde iba Varela iba Michel Doen no sé qué no sé cuánto el objetivo fue conciliarse contra Martinelli ¿sí? pero en esa foto tú no viste un dirigente de nuestras organizaciones abrazado con nadie porque dijimos que era más de lo mismo hoy todo el mundo se queja de Varela así que a nosotros nos van a hacer abrazarnos con esos que mañana van a talla dándole palo al pueblo jamás porque este es un problema de batalla de ideas nosotros respetamos el derecho a todo el que quiera organizarse o sea no podemos luchar por él y después decir que el que se va a organizar no debe hacerlo pueden hacerlo lo que no estamos de acuerdo es que siga la demagogia la mentira el engaño a que traten de poder capitalizar el descontento para que después la gente siga frustrada como sigue hoy a eso es lo que nos estamos prestando nosotros y cuando se creó el Frente Guacho tú recordarás quien le puso ese nombre fuimos nosotros quienes denunciaron lo que pretendían hacer fuimos nosotros llegaron al gobierno todos juntos ¿verdad? y ahora en una segunda versión de Frente Guacho dice bueno ya Varela está terminando su periodo hay que empezar a crear la ficha de recambio hay problemas donde ellos participan y tratan de lavarse como la solución del problema ahí es donde nosotros marcamos la diferencia y creo que es el legítimo derecho de hacerlo en función de que el pueblo no sea engañado y eso no significa que no pueda haber coincidencia en determinado momento con determinadas acciones porque aquí se habla mucho de unidad pero la unidad quieren verla en función de las cúpulas nosotros llegamos a la tesis que la unidad tiene que partir desde las bases por eso la necesidad de organización por eso la necesidad de concientización por eso la necesidad de unidad abajo nosotros hemos enfrentado coyuntura como la del seguro social en el periodo de Martín Torrijos donde la cúpula de la dirigencia sindical del CONATO ya había firmado la ley de la muerte sin embargo organizaciones sindicales de base pelearon junto a nosotros para enfrentar ese problema o la reforma del código de trabajo nosotros nos vamos a encontrar con situaciones como la que ya se pactó cambiar el sistema de salud donde nadie ha sido informado o la mayoría de la población no ha sido informada nada más lo sabe el ejecutivo con quien pactaron eso y los que no y los que tenemos que recibir la prestación y que somos legítimos dueños no se nos va a tomar en consideración entonces tenemos que denunciar ese tipo de cosas así que no se trata que nos oponemos a que la gente se organice a que nos oponemos realmente a que se quiera seguir engañando a este pueblo a que nos digan que Martinelli era el cambio de todos los cambios y ya estamos viendo los resultados de que cambio eran a que nos digan que el frente huacho enfrentaba para darle una solución al país y ya vemos las soluciones que tenemos entonces a eso es lo que no nos estamos prestando y por eso es que no nos van a ver junto a esas fuerzas que son demagógicas que representan más de lo mismo en un acto de unidad coyuntural que es perfectamente posible porque las alianzas pueden ser o de carácter estratégico o de carácter táctico nosotros lo tenemos muy claro no obstante eso no significa que nosotros nos vamos a aliar con cualquiera ¿verdad? a efectos de hacerle creer al pueblo de timar al pueblo una vez más de robarle su esperanza al pueblo de que ahí están las soluciones y ahí están gran parte de la gente movil hoy está en este gobierno ¿y la ficha esa de recambio de la que usted habla es el contralor? él tiene aspiraciones todo el mundo lo sabe por un lado pero no solo él un posible juicio parlamentario pondría a la vicepresidenta a la cabeza del país eso puede ocurrir también es un escenario perfectamente posible en medio de toda esta situación que se está dando pero ¿qué queremos decir con esto? que los resultados de lo que estamos viendo es parte de toda esa acumulación putrefacta de más de 25 años en los que la corrupción ha quedado impune en el que los grandes negocios se han dado en el que los de saco y corbata no van presos en los que los procesos se amañan a través de tecnicismos entre comillas legales y no pasa nada no pasa nada y ese es el gran problema que tenemos y yo diría que es el gran desafío porque reitero Kenia Purcell que es la procuradora general de la nación está obligada a investigar todo esto mira nosotros presentamos en el periodo que se aprobó la ley de evanismo una querella porque en la asamblea porque este país es un país corrupto no solo debajo de la mesa sino hasta institucionalizado para algunos entendidos los actos de corrupción lo puedes buscar perfectamente en gaceta oficial y lo vas a encontrar ¿cómo te explica tú que un grupo económico como quien tenía evanismo fue capaz de que aquí se le aprobara una ley para que no pagaran 400 millones de dólares de impuestos y yo tengo que pagar de mi salario 400 millones yo te estaba escuchando en antes Flor que tú estás cansada de ser solidaria y cuestiona los elementos que a la población se le entrega pero ¿quién cuestiona los subsidios que se le dan a los empresarios? ¿quién cuestiona la ley evanismo? aquí hay una serie de subsidios que tienen los empresarios ¿tú sabes cómo la llaman? incentiva la inversión y son recursos del Estado la Teletón todo empresario que dona la Teletón exonera impuestos yo no digo que nadie cuestiona eso pero si le dan la casa al pobre entonces nosotros estamos cansados porque tenemos un chip que es atacarnos a nosotros mismos pero a los ricos nadie le cuestiona los subsidios que tienen y se cuentan por millones las inversiones que se hacen en turismo están exoneradas de pago de impuestos en minera Panamá y las mega obras generalmente le exoneran los impuestos y tú no oyes un cuestionamiento real efectivo a ese tipo de cosas en este país nosotros subsidiamos a los ricos pero a ricos o pobres ustedes están de acuerdo con tantos subsidios el problema el problema de subsidios es que hay un margen de la población que los requiere porque nosotros necesitamos desarrollo humano y desarrollo económico aquí hay desarrollo económico acumulado en pocos bolsillos 115 ultramillonarios se reparten 20 mil millones de dólares en este país no son cifras inventadas ¿verdad? y hay un amplio gente de marginalidad pero si nosotros queremos resolver los problemas que nos agobian tenemos que tener en realidad un plan de desarrollo no que beneficie a los 115 ultramillonarios que beneficien al país a la mayoría de los panameños todo el mundo sabe que es una economía que crece pero que no permea su riqueza porque está concentrada este es el segundo país en Latinoamérica donde peor es la distribución por eso es que si vamos a hablar de subsidios a mi juicio no es igual un subsidio a un pobre que a un rico eso no es igual sin embargo aquí en este país los diputados exoneraban carros de lujo porque fulano me patrocinó la campaña política eso es público y es notorio y estaba en ley por eso digo que la corrupción está hasta en las leyes de este país y no se investiga al final de la historia esa corrupción que está aquí estoy de acuerdo con eso tiene 114 años de existir aquí en Panamá pero es el país en donde estamos es el país en donde transformamos así es y yo a mi lo que me sigue preocupando tratando de observar y de entender lo que nos pasa como sociedad es que mientras tengamos el discurso los unos y los otros pues no digo que solamente Zuntra porque si usted le pregunta a los de Movin probablemente tampoco quieren marchar al lado de Zuntra mientras los unos y los otros sigamos con el discurso de la exclusión no vamos a poder terminar de salir de la tolladera fíjate yo creo más que eso nosotros nos consideramos intrascendentes frente a la tarea de la transformación nosotros consideramos que si queremos transformar este país y este pueblo este país y este estado tiene que hacerlo el pueblo y es el único al que nosotros apostamos por una transformación real y verdadera porque los acuerdos de cúpula los acuerdos esos que matizan la posibilidad real de darle una salida a este problema esos acuerdos son los que menos nos preocupan a nosotros a nosotros nos interesa que el pueblo se organice que el pueblo cree sus organizaciones comunitarias estudiantiles aquí el movimiento estudiantil está golpeado por todos lados desde que Torrijos Omar Torrijos en medio de la dictadura clausuró la UEU más nunca se ha podido organizar la unión de estudiantes universitarios después que se tomaron la federación de estudiantes de Panamá que jugó un papel glorioso en la década final de los 50 y 60 más nunca hemos tenido una gloriosa organización estudiantil capaz de debatir con la juventud los problemas del presente y del futuro porque decimos no la juventud es el futuro no la juventud es el presente y es el futuro son las dos cosas y en eso estamos empeñados hoy hemos logrado fundar junto al movimiento comunal el movimiento nacional comunal Federico Brito eso es una expresión de organización territorial que a nuestro juicio es correcta y que debemos tratar de seguir desarrollando ese tipo de organización en el movimiento sindical hemos levantado organizaciones capaces de poder darle un sindicalismo distinto al país y nadie tiene duda es tangible la mejor convención colectiva pactada en Panamá la firma el sindicato único nacional de trabajadores de la industria de la construcción y similares nadie tiene duda de eso en el movimiento social hemos logrado construir Frenadeso que es un movimiento social es que a nosotros nos ha tocado construir organización no es que eso estaba ahí y lo heredamos no la reconstruimos el propio Suntra 3.000 trabajadores afiliados desprestigiados su dirigente estaba en el lado de la bota militar y no de las bases un sindicato de 3.000 personas 90.000 personas eso te dice que hay un trabajo empeñado casi vemente pero ese mismo derecho se lo reconoce Saúl Méndez entonces al resto de la sociedad a que se organice también quisiéramos que todos nos organicemos pueden organizarse con la visión que quieran pero en realidad organizarse porque no es igual como suele ocurrir y tú sabes eso que te crean una ONG de 2 y 3 o te hacen una convocatoria con 100 organizaciones que cada una es representada por una persona y te dicen no aquí está 100 organizaciones y te voy a poner otro ejemplo la semana pasada solo la semana pasada hubieron manifestaciones donde nosotros movimos algún asiento de personas y cuando fue a la procuraduría un grupito de 20 o 30 cadena nacional así es como se construye la democracia informativa en este país que el pueblo tiene el derecho a ser informado entonces todo ese tipo de cosas aquí hay que debatir sobre la democratización de la información del derecho de la gente a ser informada no manipulada informada que son parte de los problemas que se dan nosotros tenemos que enfrentar gobierno patrono medio de comunicación por el cerco que se montan pero entendemos por qué es porque nosotros estamos construyendo una acción distinta es real por eso cuando tratan de embarrarnos con todo lo que no han podido ni siquiera una foto vamos a poder sacar y que estábamos en el frente de Guacho Edwin te das cuenta ni siquiera eso oiga ya se puede hacer montaje hace rato ni siquiera eso es importante que yo lo repita una y otra vez porque ustedes conocen de esto y saben que lo que estoy diciendo yo estoy tratando de dar una idea que la gente reflexione en función del pasado reciente muy reciente porque aquí se dice que tenemos memoria histórica muy corta y de lo que está pasando hoy oiga licenciado y la gente también quiere saber y aquí lo pregunto un oyente ¿cuándo habrá relevo en el Zuntrax? acabamos de hacer una elección un tercio de la directiva es nueva en su totalidad así que a mí me extraña yo te pregunto tú has escuchado de alguna otra organización que alguien pregunta ¿cuándo hay elecciones? porque esa matriz la siembra los trabajadores de la construcción no solo tenemos derecho a elegir nuestros dirigentes tenemos derecho a revocarle el mandato te pregunto como periodista ¿qué otra organización tú conoces que revoca mandato en este país? esconde la que tú quieras bueno los trabajadores pueden hacerlo en la construcción la democracia de Zuntra no es igual a esta democracia de caricatura que tenemos es una democracia real donde hay participación de la gente donde hay debate de la gente hoy después de una reunión extraordinaria que hicimos ayer la máxima dirigencia de Zuntra está en todos los proyectos de Ebrecht esclareciendo el tema de Ebrecht quería preguntarle eso Saúl para retomar el tema que nos ocupa todos los panameños sin menoscabo de todos los anteriores ¿cómo analizo la dirigencia de Zuntra la suerte que podría tener porque hasta el día de hoy yo entiendo que todo el mundo está trabajando la suerte que podrían tener los obreros de la construcción que están involucrados en estas obras que actualmente se desarrollen mira lo que no podemos permitir es que las crisis se las monten a los obreros en las espaldas esas obras son nuestro criterio tienen que terminar los trabajadores que están laborando deben seguir laborando ahí debe respetarse el salario de los trabajadores el convenio colectivo y las condiciones de trabajo ahora si es Odebrecht o no es Odebrecht eso tiene que determinarlo la justicia pero esas obras no deben pararse y los trabajadores no deben cargar eso los trabajadores se ganan con el sudor de su espalda y su frente su pan ellos no están vinculados en ninguno de esos de que se robaron 100 millones que los mandaron a Suiza que los metieron en el banco de aquí que crearon la sociedad anónima tal ellos lo hacen sudando lo que alcanza a ver la vista humana en lo que es construcción de este país se hace con el sudor y el sacrificio de los obreros cientos de muertos n cantidad de heridos etcétera en un proceso que es de trabajo continuo y que además es un proceso de trabajo riesgoso y muchos de esos que escriben en contra nuestra ni siquiera a eso le quieren reconocer a la gente y lo están viendo palpablemente me explico entonces es obvio que frente a esa campaña ellos pueden decir todo lo que quieran porque tienen el derecho de hacerlo eso no nos va a mover un ápice en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar pero quiero decir que esos puestos de trabajo se van a defender vamos a defender el convenio colectivo y vamos a defender los salarios y condiciones de trabajo Odebrecht 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 tiene que así es la fuente de empleo Odebrecht tiene que resolver su problema con la justicia ese es su problema ese no es el problema de los trabajadores ni del sunda es exactamente lo que están pidiendo los trabajadores de Odebrecht que se hagan las investigaciones de forma transparente sin perjudicarlos eso es eso es porque aquí lo que suele ocurrir es que la crisis se la tiran al más pobre al que no tiene nada que ver a ese que la crisis le cae de todas maneras encima ¿verdad? entonces esos puestos de trabajo se van a defender y como se lo hemos dicho a la procuradora en la oportunidad que hemos tenido de reunirnos con ella en Suntra se tiene que investigar es nuestro criterio a todos los responsables de esos actos de corrupción que se están denunciando voy a sacarle un momentito del tema don Saúl Méndez acá un oyente pide que por favor comente sobre el silencio del gobierno del presidente Varela sobre la tiranía de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en Venezuela mira yo no sé si hay un silencio o no simplemente el pueblo venezolano a mi juicio y ya no voy a hablar de Varela a mi juicio el pueblo venezolano vive un intenso proceso donde las fuerzas encontradas por un lado las fuerzas revolucionadas con la fuerza de la burguesía están enfrentadas desde que empezó el proceso lamentablemente lamentablemente en las corporaciones mundiales de medios nada más se ve una cara de la moneda y no se ven las dos y se generan las matrices que ya todos conocemos pero ese es un proceso que tienen que resolver los venezolanos hay una mesa de diálogo donde fue la oposición una parte se retiró ahí está el gobierno ese es un problema que ellos tienen que ver así que eso es lo que yo puedo decir lo que hace Varela lo que hace Varela yo que puedo decir de eso no puedo decir nada yo tengo mis propios criterios y sobre esos criterios opino y sobre la realidad que conozco opino y no todo lo que aquí se dice es cierto cuando digo aquí no me refiero a donde estamos sentados sino todo no todo lo que se dice a nivel de la matriz informativa es cierta hay y hay cosas que hay que ver y eso le tocará a los venezolanos resolverlos eso es allá mientras tanto nosotros nos quedamos aquí atendiendo los problemas que nos toca ver a nosotros que es lo que corresponde en el marco de la situación concreta que estamos viviendo si pero yo por eso le decía que a Flor le gusta la vaina porque otro día podemos invitar a Saúl para hablar de Venezuela y de Cuba y de todo eso pero ahora si yo lo entiendo pero yo creo que ahora también nosotros los panameños como sociedad panameña estamos imbuidos en un tema que yo creo que tiene una profundidad para mí es una profundidad grave Edwin mira y por lo mismo que ha dicho Saúl que en ese punto sí coincido la corrupción ha estado siempre aquí y yo le decía a los oyentes hace un par de semanas mencióneme un caso de esos sonados que haya llegado a su final ninguno entonces creo que estamos en una coyuntura en donde si no estamos claros que tenemos que tener mínimos comunes indispensables como sociedad para ver si podemos salir de este hueco creo que nos vamos a empantanar Edwin si alguien ha purgado condena en este país que ha tentado el poder real y cuando yo me refiero al poder real me refiero no solo al ejecutivo sino a los poderes que constituyen un estado como el nuestro y ha purgado condena se llama Manuel Antonio Noriega después de ahí ningún gamonal ni clanes de los gamonales que han gobernado en este país en los últimos 27 años ha enfrentado nada aquí todo ha quedado en impunidad tecnicismo X y Y si tu ves de los casos estos famosos que empezó recuerdo perfectamente como si tuviéramos hoy era cadena nacional que buscan a fulano que lo llevan aquí que ya eso ya esa efervescencia pasó ¿si? y que es el resultado de que la mayoría de esos en 99.9% ya están en sus casas con medidas cautelares de casa por cárcel que firmo cada 15 días etcétera etcétera se ponen en los cuellos ortopédicos aquello apenas lo empiezan a procesar y cuando salen ya se quitan el cuello ortopédico selfie estoy aquí sigo la parranda esa es la caricatura de justicia que nosotros tenemos y eso es y eso es lo que tenemos que resolver como sociedad eso es lo que tenemos que transformar ¿verdad? pero eso no solo lo hace la justicia pero tiene claridad el movimiento por así decirlo el movimiento de trabajadores de obreros de la construcción de frenar eso que es que esto no se construye con una sola visión esto se construye con el concurso de todas las visiones por eso digo es que nosotros apostamos a la visión del pueblo porque por encima de todas las visiones de cúpula porque una cosa son las cúpulas que tienen visión y criterio yo eso no lo voy a negar y otra cosa son los pueblos que tienen el derecho a tomar las riendas y darle una situación distinta mira voy a poner otro ejemplo que es muy sentido en los panameños la visión del pueblo panameño y sus organizaciones que por más de 100 años lucharon contra la presencia militar norteamericana y las bases y la entrega al canal era que debería ser una relación de liquidación total del enclave colonial sin embargo cuando se pacta el tratado del 77 con la enmienda de Conchini o trato de neutralidad nosotros estamos aquí que lo mismo cuando quieren cuando quieren invaden este país en todo el territorio pero quien tenía esa visión el pueblo los héroes de 9 de enero de 64 tenían la visión que se firmara un tratado para quedar bajo el paraguas del pentágono no porque el pueblo tiene su propio criterio y lucha bajo lo que él siente que le oprime pero claro entonces llegan las visiones X y Y de la élite y dicen no bueno hay que aceptar esto se van las bases entregan el canal pero cuando ellos consideran que ese canal está en riesgo que puede ser un factor geopolítico global o un factor nacional como fue el factor Noriega que a su sodicho sea de plazo empleado de los norteamericanos de la CIA ¿verdad? dicen no hay que invadir ese país porque tenemos esta enmienda que viene desde que se metieron en la guerra de Cuba de liberación ¿verdad? cuando estaba Martín diciendo aquello usted lo sabe porque usted es estudioso y esas reivindicaciones como esta que usted está mencionando del tratado de neutralidad y el paraguas en pentágono un pueblo logra sobreponerse a eso cuando tienes una educación lo suficientemente fuerte que le permite al pueblo decir ¿sabe qué? esto tenemos que revisarlo esto no puede seguir así y es lo que yo siento que no estamos haciendo Edwin pero si el tema de la educación en nuestro país yo lo que creo es que este es un componente global un sistema funciona como tal como un sistema y el problema es la educación en el modelo económico neoliberal porque yo escucho análisis que no que los maestros se opusieron perdón en el 77 y que desde el 77 acá no se ha discutido la reforma etcétera 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 en el 77 estábamos en plena dictadura y la dictadura de América Latina respondía a los planteamientos de los políticos norteamericanos tenemos claro no es que había aquí había una revolución y que esto no era Cuba ni Fidel había triunfado Torrijos no era eso Torrijos era un golpista militar como lo fue Pinochet o como lo fue cualquiera de los militares que dio golpe en América Latina tenemos claro en eso se parte una historia que no se discute es decir que la famosa reforma iba a obedecer a los planes económicos que en ese momento tenía diseñada la clase dominante junto a los norteamericanos para esta situación en la era neoliberal la educación que ha sido la educación ha sido lo que la globalización y el neoliberalismo quieren aquí no hablamos de una educación para liberar liberar al hombre pensante que disierne sobre su realidad y su entorno aquí hablamos una educación hoy día de analfabetas funcionarias es decir yo soy periodista y se hace una pregunta y a lo mejor se hace una investigación pero hasta ahí yo no veo el entorno global o la universalidad del problema que nos atañe igual puedo ser un médico puede ser cualquier profesional puede ser análisis espero que se lo haya hecho entender a los dirigentes de los educadores entonces porque ellos no entienden de eso entonces y ahí yo inclusive creo que tenemos que ir más allá porque quienes diseñan los planes curriculares los dirigentes de los educadores lo diseñan los ministros yo no veo que aquí emplazan a talasinos a los ministros de educación a los gobiernos porque esas son imposiciones finalmente aquí nos dicen no tenemos que preparar a la gente por ejemplo para la demanda de la empresa privada ningún país se desarrolla preparando a su gente para la demanda de la empresa privada tú desarrollas al ser humano atendido a la necesidad económica del estado pero tú necesitas gente pensante crítica capaz de poder analizar el momento que vive ver la universalidad del mundo de su sociedad el colectivo aquí que enseñamos el egoísmo enseñamos el individualismo enseñamos que tú eres exitoso por lo que puedas atentar si tú tienes una casa muy atentosa tú eres exitoso si tienes un carro muy caro y lujoso eres exitoso si tienes un apartamento de playa eres exitoso entonces eso así se mide el éxito a mi juicio no y ese es el gran fracaso a nuestro entender del tema de la educación y si hay que discutirlo pero tenemos que discutir una educación que en realidad sea una educación laica científica que haga hombres y mujeres pensantes como los teníamos pero los estudiantes en secundaria hacíamos asamblea general y debatíamos el alto costo de la vida y decían pero que tiene que ver los estudiantes con el alto costo de la vida si ellos ni trabajan si pero nuestros padres si trabajan y no nos alcanza para comer había conciencia crítica hoy día el neoliberalismo su gran triunfo es en nuestra juventud casi gente que crean dependiente de tecnologías que hay una gran cantidad de sabiduría ahí pero la gente no ve eso la gente ve la caricurita ve la pornografía ve que si tal chica con tal cola pero no le hacen pensar que ahí hay una serie información sustancial conceptual que pueda ayudar a ser crítico a la situación nacional que pueda ayudarlo a ser mejor hombre mejor mujer y todos estos temas yo estoy de acuerdo que hay que ir al tapete por eso es que esto no es casual a mi juicio lo que nos está pasando no es casual es parte del sistema la educación está como está porque los sectores dominantes no solo dominan la economía dominan la educación la salud dominan los aspectos macro y microeconómicos del país sino como podemos explicarnos que mientras nosotros como sociedad tenemos un sistema de educación quebrado tenemos un sistema de salud quebrado tenemos un sistema de transporte público quebrado tenemos salarios de hambre quebrado como no podemos explicar que mientras los indicadores de la mayoría son malos hay 115 ultramillonarios que acumulan 20 mil millones de dólares esos son los únicos seres de este país que tienen la capacidad de acumular esa cantidad de plata imposible para acumular esa cantidad de plata detrás de ello hay millones de personas que laboran diariamente ¿verdad? y toda esta plata en corrupción ¿qué significa? menos escuelas menos salud menos carreteras menos de todo otro tema tú escuchas a todos estos representantes de los partidos tradicionales todos PRD panameñismo arnulfismo cambio democrático molirena y partido popular el agro está quebrado ¿y quién quebró el agro? eso se hizo por obra y gracia del espíritu santo no esas fueron las leyes de mercado que obligaron a competir con los productos que vienen de afuera pero ¿quiénes se beneficiaron de eso? los grandes importadores los que no siembran un gran arroz pero que saben que pueden irlo a comprar en Vietnam traerlo aquí venderlo más caro que lo que produce el agricultor y después decirle a la gente no te compramos tu cosecha así es como se hacen las cosas así está la educación ese ejemplo y esos ejemplos son la realidad de un país que tiene que ser transformado ¿por qué diagnosticar todo esto y traerlo al tapete en estos momentos? porque a veces nos perdemos ¿verdad? en la rama y no vemos el bosque es como que estamos de moda en estos momentos el tema de Ebrecht el tema de Ebrecht es uno quizás de miles de casos de corrupción que hay que no se han investigado y lo que han pasado simplemente entran a la esfera esa que he llamado lavado judicial y no pasó nada ese es parte del dilema y de eso somos responsables los ciudadanos no somos responsables los ciudadanos somos víctimas de una situación como la pero tan no bueno respeto esa opinión pero Saúl el sistema democrático que no sé si en eso coincidamos en que la democracia todavía no no ha surgido es muy imperfecta pero todavía no ha surgido un mejor esquema que ese se basa en la participación por eso que yo respeto y aquí tengo otro debate paralelo porque hay gente disgustada porque yo lo he invitado aquí es que es una expresión de parte de la sociedad y así como hay gente que tiene una visión liberal capitalista marxista leninista socialdemócrata socialcristiana agnósticos creyentes bueno es que esa es parte de las expresiones de una realidad de la sociedad entonces lo que muchos panameños no han querido entender es que esto se logra en las conquistas llámese la base popular llámese la capital se logra con participación sin duda no se logra sentados en la cama acostados en la cama y aquí hay muchos que desde la cama de la conformidad de su cama y su teléfono quieren decirte si es así o no es así una vez íbamos en una marcha y un carro paró una joven a propósito muy guapo y me pregunta oiga y usted por qué no marcha por esto y le digo oiga por qué no se baja el carro y viene aquí a esta marcha y participa si porque ya creo que hay gente que se cree con derecho es decirte tienes que ir cerrar esta calle porque yo digo o sea es esto pero esa es parte a mi juicio de ver una forma una forma en que la dominación precisamente llamarla de esta manera de redes la gente cree que esa situación surreal es la realidad la realidad es otra la realidad es verla vivirla y palparla frente a los problemas que tenemos a organizarnos a debatir y a luchar por eso es que en el debate de ideas nosotros hemos llevado a la conclusión que nosotros estamos cerca o mediáticamente es porque en los debates de ideas se está oyendo algo distinto y como eso representa en realidad un riesgo para los que prefieren el status quo y estos dueños de todo entonces dice hey no podemos seguir abriendo tribuna y es claro por qué porque tú ves que en medio de la reforma del seguro social una fuerza distinta al establishment en completo logra levantar al pueblo en una posición en la reforma al al código del trabajo de Pérez Valladares hicimos lo mismo en la reforma a la ampliación del canal aquí se está hablando sobre el costo del canal Edwin Cabrera y como si fuera hoy y quizá podemos ustedes en su archivo buscar en algún momento tú me invitaste a debatir ese tema aquí decíamos primero no hay debate porque cómo se manejan las cosas yo recuerdo perfectamente que Martín Torrío reunió a un grupo de gamonales de estos dueños del país y en un desayuno ahí en el Miramar recogieron algunos millones para campaña y nuestra fuerza le dijo al pueblo esa obra cuesta más no están engañando no eran 5.250 millones de dólares como nos dijeron no habían estudio de los planos completo o sea ahora cuando Sacir mete el reclamo ¿por qué Sacir puede meter ese reclamo? Sacir puede meter ese reclamo porque en alguna parte del contrato lo dice ¿me explico? y ellos pueden activar las acciones X, Y o Z que los contratos digan por eso Sacir mete esos reclamos eso no significa que los tienen ganados que reclamen no se vienen ganados yo estoy de acuerdo pero cuando vamos al patrón histórico de los reclamos una parte se rezarse y otra parte no ¿cuál parte tú quieres que se rezarse? la mitad un cuarto tres cuartos yo no sé que van a decir finalmente los arbitrajes pero después que se aprobó el referéndum del canal con las minorías y todavía aquí dicen que fue la mayoría ¿verdad? porque hubo una amplia tensión en ese asunto del canal con las minorías cuando después que se aprobó eso al mes o los dos meses ya estaban diciendo que la obra no costaba 5.250 millones porque había que pedir plata prestada pero tú ves a cualquier funcionario hoy de la ACP y sale y te dice no la obra costó 5.250 millones entonces ese tipo de mentira ese tipo de engaño ese tipo de manipulación finalmente terminan en esto ¿cuánto vaya a rezar si el consorcio UPC? yo no lo sé no tengo la menor idea porque como tú dices claramente una cosa reclama y otra cosa que el arbitraje diga que tenga o no la razón pero cuando vemos que han estado presentando reclamos y están saliendo a su favor yo no tengo duda que parte de lo que han reclamado puede que salga a su favor una de las cosas que le salió a su favor fue la huelga de Suntrex sin duda que nos va a costar a los panameños no sé cuántos millones eso nos va a costar de una estabilidad eso es un salario que los panameños ganaron ahí y no se lo llevaron para España pero eso no estaba previsto para España como no estaba previsto perdón yo te voy a decir si estaba previsto y te voy a contar. En el contrato que se firmó con la ACP y Grupo Unido por el Canal hay tres variables constantes por los cuales los aumentos lo absorbía el contrato. Uno, el acero. Dos, el cemento. Tres, la gasolina. Y cuatro, la mano de obra. Porque esos eran constantes. Ahora, ¿cuánto nos costó más en acero? ¿Cuánto nos costó más en cemento? ¿Cuánto nos costó más en...? Es que el que no tiene de dinga, tiene de mandinga. Pero es que no le puede cargar a un solo lado la responsabilidad. Nuevamente. Así es. Aquí lo que tenemos es tener los panameños, la cuota de responsabilidad que todos tenemos. Sin duda. Es la cosa que ocurre en el país. Pero nadie puede pretender que frente a un proyecto de esa naturaleza querían hacerlo con salario como si estuvieran construyendo aquí la remodelación de este edificio. Ahí está. ¿Verdad? O sea, el derecho que tenían los trabajadores a cobrar más y que ustedes lo reclamaron y pararon la obra, eso nos va a costar a los panameños. Hay que saberlo, y hay que decirlo así. Y no pasa nada. Porque ahora que pasa... No va a costar, pero es plata que quedó aquí. Esa plata quedó aquí. Esa plata no se fue para afuera en los bolsillos de nadie. Porque cada dólar que ganó un trabajador allí, ¿dónde lo consumió? Consumió aquí. Lo consumió aquí. Porque ni siquiera somos dignos. A ti te presentan la obra de canal como una máxima obra, una magna obra, y todo el mundo compró eso. ¿Y por qué no se le ocurría decir vamos a dar más salario para que esta obra, en condiciones concretas, no se... Ese es un debate para otro programa, por supuesto que sí. Dice que Panamá tiene salario mínimo malto en Latinoamérica. Por favor, Edwin, no vamos a comparar el dólar que nos pagan aquí con el colón tico... Pero eso no es malto en Latinoamérica. Es relativo. ¿A qué? Es relativo a cómo mueven las matrices cada vez que se hacen la información. Es como el llamado pleno empleo. El pleno empleo en este país... Estamos en pleno empleo, pero casi el 50% de la población que labora está en condiciones informales. ¿Eso es empleo decente? No. No, empleo decente es tener salario, seguridad social, vacaciones, décimo tercer mes y demás. Entonces, por eso es debatible ese tema también. 8.23 minutos, don Saúl Méndez. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo a la invitación que le hicimos. Yo, aquí en la cara de Saúl, le digo a los que me están escribiendo para criticarme, lo lamento. Esta emisora reconoce que una sociedad la construimos todos. una sociedad no la construye un solo lado de esa sociedad. Y yo soy de los que pienso, como yo dirijo la parte de noticias de esta empresa, SunTracks y Fernández son una expresión de la realidad social de este país. Otra cosa es que coincida o que no coincida con lo que ellos plantean. pero como medio de comunicación social creo que tengo la responsabilidad de escuchar la versión de una expresión de la sociedad de este país. No creo que eso sea complicado de entender. Yo quiero agradecerte la oportunidad. Quiero decir que mañana está reunida la Junta Directiva de Suntra. El viernes vamos a convocar el Consejo Nacional Sindical de Suntra que reúne a más de 500 dirigentes de todo el país. vamos a tomar algunos acuerdos y algunas acciones. Pretendemos convocar un encuentro nacional de dirigentes. Como dije, hoy se está haciendo un encuentro de dirigentes sindical analizando el tema del Seguro Social porque nadie va a desviar la atención en los temas que nosotros creemos son centrales y que son los importantes para la sociedad igual que combatir la corrupción. A la Procuradora le toca investigar y dar a conocer. Todo este revuelo se ha generado porque salieron primero a decir que iban a entregar 50 millones no daban el listado y demás. Aquí tienen que hacerse las cosas como son. Aquí hay que entregar los listados. Hay que averiguar qué ocurrió o investigar perdón qué ocurrió en el periodo de Martín Torrijo en el periodo de Varela y en el periodo de Martín. Los responsables tienen que regresar la plata y tienen que ir presos. No hay otra alternativa frente a problemas de esa naturaleza. Ya sea que se apruebe la delación premiada o no hay que recuperar los recursos y los responsables tienen que asumir su situación. Yo no me siento responsable de eso. Así que como yo no me siento responsable de eso y no tengo vela en ese entierro nosotros estamos exigiendo que la justicia opere pero al gobierno le toca darle partida presupuestal necesaria para que haya investigación real porque todos esos problemas truncan investigaciones que son realmente complejas. Así que yo creo que en efecto la sociedad debe debatir este tema pero no perder la perspectiva. debemos ver la coyuntura que hoy estamos viviendo con relación a este tema en particular pero no despistarnos en todos los problemas que hay en este país. Gracias, Edu. Yo quiero que usted me revise si es verdad que mi amigo Lin Yuen está en los registros de Suntra. ¿Lin Yuen? Lin Yuen Mira, yo te voy a decir de lo que yo recuerdo y que él tiene que aparecer y dice yo tengo que aparecer así que salúdame al compañero eso está igual que Jimmy que un día se dio cuenta que en la construcción ganaba más que como operador y se fue a una construcción y le dieron como entró como borriguero se coge la carretilla llegó una vez la carretilla y la dejó ahí mismo No, mira de lo que yo recuerdo Lin Yuen sí, en efecto el Cholo Castrejo también trabajó en construcción en algún momento ¿Y aparecen en los registros? Sí, porque uno se afilia una sola vez a la organización y ya tu derecho es desafiliado o no el derecho aparece en los registros ¿Eso es verdad entonces? Es cierto eso es cierto me consta por lo menos esos dos los recuerdo perfectamente ¿Qué hacía Lin Yuen? ¿Pegaba bloque? No uno cuando entra a la construcción te voy a decir en qué categoría entra en primera instancia entra como borriguero ¿Qué es eso? Y el borriguer ayudante general el léxico claro es el ayudante el carpintero del albañil del reforzador el que bate mezcla etcétera es el ayudante que su sodicho sea de paso son una gran mayoría porque se necesitan muchos ayudantes para atender la situación de toda la complejidad constructiva que hay en el país así que hombre, gracias llamamos a las fuerzas organizadas a enfrentar la situación que estamos viviendo y ver que esto no se puede quedar simplemente en Odebrecht esto tiene que picar y extenderse que es lo que creo que la sociedad reclama en términos de las autoridades que deben investigar esta situación gracias gracias Saúl Méndez al contrario a lo que usted está leyendo ahí en su celular acá un oyente dice que él no está bravo porque esté Saúl Méndez aquí en la radio es más necesitamos una dosis mensual mensual bueno que nos paguen un segmento vamos al cambio señor Pinky saludos buen día